Movilización de agentes municipales se registró la tarde del sábado luego de que un elemento de la policía ministerial chocara su automóvil particular contra una patrulla de la policía municipal en el Boulevard México Laredo de Ciudad Valles. Alrededor de las 6 de la tarde elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal realizaban un recorrido por la avenida Ejército Mexicano, cuando se dieron cuenta que sobre esa arteria transitaba exceso de velocidad un auto Volkswagen, por lo que procedieron a marcarle el alto, pero el conductor hizo caso omiso y siguió su carrera, por lo que oficiales procedieron a perseguirlo. Fue debajo del puente negro en donde el coche del policía chocó contra la patrulla que lo perseguía y continuó huyendo hasta ser alcanzado en la calle Tancanwitz de la colonia La Pimienta, sitio en donde fue rodeado y detenido. Más tarde el infractor fue trasladado a las celdas de la corporación, en donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes y el coche fue trasladado a una pensión particular. Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios